Música Bienvenidos a Jans, como os gusta, como os gusta, bienvenidos al canal Y a un nuevo video del mejor juego de Dragon Ball, de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy seguimos con las actualizaciones del juego, ya sabéis que el día 26 de agosto Vamos a tener una actualización enorme, gratuita Para los que tengan el Xenoverse 2, tanto físico como digital, no hace falta comprar ningún DLC Hablaremos al final del video sobre esto, sobre si hace falta o no comprar un DLC Porque no hace falta, pero si, vale Y bienvenidos al canal y hoy vamos a aclarar la transformación de Ultra Instinto Mark, ¿estará la transformación Ultra Instinto? ¿Si o no? Es lo que vamos a aclarar en el video Sabéis que esta actualización saldrá el día 26 de agosto Y sabéis que si sois unos Saiyans de verdad Si amáis el canal, si amáis Dragon Ball y si amáis la comunidad Saiyan Tenéis que darle un like a este video Porque últimamente lo estáis petando a likes Estáis dejando el canal por el cielo Y habéis vuelto Han regresado los Saiyans La Saiyan Squad se ha vuelto a juntar Para jugar a Dragon Ball Xenoverse 2 Dejadme deciros una cosa Si esta noche no llego muy tarde Haremos un directo que tengo aquí programado Este es el primer panel del video Un directo en el cual vamos a hablar Voy a responder vuestras preguntas Sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Sobre el nuevo DLC Sobre que es lo que vais a necesitar Y vamos a hablar y vamos a aclarar Que es lo que contiene todo este contenido ¿Vale? Esta noche, si puedo Estaros pendientes Lo haremos aquí en Youtube el directo Estaros pendientes porque haremos el directo Y avisaré a través de Twitter o de Instagram Del Instagram oficial Así que ya sabéis Directo esta noche Activad la campanita Os espero a todos Vamos a hablar sobre el DLC Vamos a comentar Y vamos a mirar los últimos tweets De la comunidad De los gurús del Dragon Ball Y también Vamos a ver el trailer En directo Y vamos a emocionarnos A comentar cositas Porque este DLC se viene Y hay que estar Por supuesto Preparado ¿No? Preparado Bien, como ya sabéis Hace un par de días Anuncié la transformación Ultra Instinto Debido a una filtración De la gente De la V-Jump Os voy a explicar Cómo funciona eso Porque está el Ultra Instinto Pero no está ¿Vale? No os alarméis Tranquilos Vamos a conseguir una fórmula Para alcanzar el Ultra Instinto Sin mods Y sin nada Con material del juego Pero Lamentablemente La transformación Ultra Instinto Fue una filtración Que tradujeron La comunidad americana Del japonés Al americano ¿Vale? Y la tradujeron mal Quisieron decir Que iban a lanzar Las habilidades Del Ultra Instinto Para nuestro personaje ¿No? Igualmente estoy contento Por el DLC Y por la actualización Porque Que todos disfrutemos De una mega actualización Realmente es brutal Traigo imágenes Que vamos a ver ahora en el canal Traigo imágenes Que os van a gustar Y traigo imágenes Para aclarar esto Y antes de nada Dejadme decirme Una cosa En este canal Nos hemos caracterizado Por siempre buscar La fuente de información Más fiable Hay una persona Un personaje En la comunidad americana Que sabe japonés Y que juega con eso Juega a dos bandas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale La revista O sale la filtración En japonés Esta persona La traduce al americano Y toda la comunidad americana Grande Rime Style Nanogenics Ryo Un montón Ryokuta Kenshiro Un montón de filtradores Gente que ha filtrado De los DLCs Y no ha fallado nunca Empieza a anunciar Este contenido ¿Qué pasa? Si ese personaje Dice una mentira Que todo se convierte En mentira Y al final Lo que pasa Es que claro Yo intento daros La información Más fiable Posible Para vosotros ¿No? Si se equivocan Desde arriba Lógicamente Me equivoco yo Esto lo tenéis Que comprender No vamos a tener La transformación Ultra Instinto Pero esto abre un debate A En un futuro Dragon Ball Xenoverse O en una futura Actualización Podríamos adquirir El Ultra Instinto No es lógico Que tengamos Las habilidades Del Ultra Instinto Pero no tengamos La transformación Ultra Instinto La fase Ultra Instinto No es lógico Se lo están guardando Para un nuevo juego No se sabe De momento Han dicho Que este va a ser El último DLC Que va a ser Un DLC Gracias a A los 6 millones De De ventas Que ha tenido el juego 6 millones Merecidas Porque con cada DLC Han sacado Una actualización Gratuita Y Van Van a haber Formas De adquirir El Ultra Instinto Van a haber Formas Tranquilo Tranquilo compañero Si me estás viendo Con las habilidades De Goku Y ciertas cositas Del juego Yo sacaré En primicia Un tutorial Donde vais a tener El Ultra Instinto Para vuestro personaje No os preocupéis Por eso Bien Esta era la filtración De Kenshiro Filtrador Que cobra bastante fuerza Pero como ya os digo Si alguien toca los huevos Desde arriba O intenta O intenta Trolear Pues al final Nos equivocamos todos No obviamente Esto es lo que hice En el vídeo Lo que enseñé Ultra Instinto Kamehameha Técnica Ultra Instinto Para nuestro personaje Se ve que vieron las técnicas Hubo un error de traducción Ya lo han dicho En la comunidad inglesa Que hubo un error de traducción Y yo Tengo que dar la cara Tengo que decirlo Para vosotros Saiyans Lamento que algunos Como yo Estén tristes Pero El DLC que se viene El día 26 de agosto Es motivo de felicidad Porque lo vamos a vivir Aquí en el canal Y os necesito a todos Saiyans Así que dale ya Al botón de like Y activa la campanita Porque Os merecéis Este contenido Esto es para vosotros Porque os lo merecéis ¿No? Y además gratuito Mejor aún Van a ver sistemas online La ropa de Chellai Aquí se dejó información Pero Esta es la noticia Ya veis los likes Y los RTs Que filtró Y que hizo la bomba Y la bola grande ¿No? El Ultra Instinto Pues bueno Van a estar las habilidades Que haremos un vídeo Sobre las habilidades Y las analizaremos Con gameplay Incluido ¿No? Así que Por eso es importante Que activéis la campanita Bien Esa es la hoja Que se filtró Aquí tenemos las habilidades Del Ultra Instinto Tenemos un patrullero Que nos va a dar la opción A adquirir una Cucuban De nivel 6 Gracias a unos modos Que van a ver nuevos Multijugador Con misiones secundarias Que eso ya lo iremos explicando ¿No? Lo iremos explicando Tenemos la ropa de Chellai Las misiones de carga Y el Ultra Instinto El Ultra Instinto ¿Qué pasa aquí? Pues bueno Que Ahora empiezan los rumores De que en el patrullero Como veis Hay un aura de color blanca Y bueno Son filtraciones Son rumores Yo creo que no va a haber El Ultra Instinto Si que las habilidades Del Ultra Instinto Es un poco raro Tener las habilidades Y no tener la fase O la transformación A lo mejor la están guardando Para un nuevo juego De Dragon Ball O la están guardando Para el salto a Play 5 Y actualizarlo con un contenido No se sabe Porque no dicen nada Al respecto Es una lástima Que no tengamos el Ultra Instinto Pero miradlo de otro modo Tenemos las habilidades Y en este canal Habrá un tutorial La segunda o tercera vez Que lo digo Habrá un tutorial Donde os voy a enseñar A lanzar las habilidades De Goku Ultra Instinto No temáis Luego hubo otra Otra filtración Que cobró Bastante energía Esto es el trailer Nuestro patrullero Ya en las misiones En la mini historia Del torneo Como estáis comprobando Hace una habilidad Y Hay una aura Que le envuelve Que parece el Ultra Instinto Sin dominar Muchos dicen que Yo no lo recuerdo Sinceramente Que esto pertenece A una técnica O que esto pertenece A la habilidad misma Que la haces Y te sale esa aura Creo recordar Que había una habilidad así Además era cuerpo a cuerpo No lo sé No lo sé Creo recordarlo Pero En todo caso Gente Para el final De este vídeo Deciros que El Ultra Instinto Pues no va a salir Es una lástima Pero ostras Ostras Todo el contenido Gratuito que vais a tener Y las habilidades Del Ultra Instinto Tal vez veamos El Ultra Instinto En Playstation 5 Tal vez veamos Un Xenoverse 3 No lo sé O veamos una nueva actualización Porque ha vendido 8 millones de copias Y Bandai no quiere lanzar Una nueva entrega De Dragon Ball Xenoverse 2 Aunque desde mi punto de vista Deberían lanzarla Con un nuevo pack de gráficos Y deberían lanzarla Como Dios manda Y dejar el juego Por todo lo alto Pero eso ya es Parte de la empresa No Voy a responder Al final de este vídeo Para ayudar a la gente A un par de preguntas Una ¿Necesitas online? Para descargar la actualización No Para las funciones en línea Probablemente Si que necesites online Necesites Xbox Live O Playstation Plus Eso es lógico Pero para completar Las misiones Offline Y todo eso No necesitas Playstation Plus O Xbox Live Y la segunda pregunta Respecto al trailer Que analizaremos esta noche también ¿Necesito comprar algún DLC Para descargar la actualización? No No necesitas comprar Ningún DLC Eso sí Si sale una raid de Jiren Y no tienes el DLC de Jiren Pues lógicamente Entiendo yo Que no podrás Jugar esa raid Por todo lo demás Cómo conseguir las habilidades Ultra Instinto Cómo conseguir el Kamehameha No se sabe nada Y en mi opinión Deberíais de esperar A que salga el DLC Para más emoción ¿No? Costarán las mascotas Medallas TP Es algo que O se pueden comprar con dinero O las podéis adquirir Jugando ahora A vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 Que os cueste un poquito Conseguir las cosas Y que cueste un poquito Conseguirlas Para que la experiencia Y el gameplay Se alarguen ¿No? Hasta aquí el video de hoy Chicos Ha sido un video light Confirmo que no hay Actualización No hay Transformación Ultra Instinto Tendremos las habilidades Tendréis un tutorial Sobre Con algunas técnicas Y algunas cosas Y algunas personalizaciones Adquirir ese estado De Ultra Instinto Que espero que os guste Y nos vemos Y nos vemos con Un siguiente video El siguiente video Va a tratar sobre las habilidades Del Ultra Instinto Sobre el gameplay Vamos a analizarlo todo Un poquito más en profundidad Y si podemos esta noche Como ya digo Directo en el canal Está la miniatura preparada Si no lo haremos mañana Del nuevo Mega DLC Donde me gustaría Que estuvieseis todos Activad la campanita Vamos a ver si en este video Sobrepasamos también Los 2000 likes Que últimamente estáis Que lo petáis Feliz fin de semana Y al directo De DC Fandom A ver si anuncian Un nuevo Batman Nos vemos en un nuevo video Chicos Hasta la próxima Mi Twitter Mi Instagram Mi Instagram Para juegos muy baratos Y Twitch A la descripción Lo tenéis todo Gracias por estar aquí Y por confiarme Una vez más Nos vemos Sayans Muy pronto Con la nueva actualización Hasta la próxima Chao chao Chau